Hola que tal, soy Leillo1975 y esto es un vídeo para jugandoenlinux.com Hoy os traemos a todos vosotros un vídeo de Wasteland 3 que como sabéis es un juego de Inside Entertainment que recientemente, si sois seguidores de nuestra página web sabréis que ha llegado con una versión nativa para nuestro sistema operativo Por desgracia, como muchos de vosotros también sabréis el juego se lanzó ya hace bastantes meses en Windows y bueno, pues hasta hace poquito no ha podido llegar de forma nativa a nuestro sistema operativo En primer lugar y antes de continuar, como siempre agradecerle a nuestro colega, coleguísima Chema que nos haya facilitado su copia del juego para realizar este vídeo Y bueno, pues nada, os voy a hablar un poquito de Wasteland antes de comenzar Para quien no lo sepa, Wasteland es una saga de videojuegos ya con bastantes años, con bastante solera que es el germen de otros juegos tan conocidos como puede ser la saga Fallout porque bueno, pues como podéis ver es un videojuego de aspecto posapocalíptico muy al estilo Fallout y también del reciente Atom RPG que bueno, pues tan buenas críticas ha cosechado dentro de lo que es el mundillo de videojuegos de rol de este tipo Quien no lo conozca, pues Wasteland es un juego de rol, estrategia por turnos Y nada, vamos a empezar una nueva partida simplemente para que veáis yo comencé una partida antes y estuve jugando como unos 10 minutos antes de empezar a grabar este vídeo simplemente para ver qué es lo que podíamos encontrar en él y si podría haber algún problema y nada, vamos a empezar entonces una nueva partida veamos aquí una nueva partida y comenzamos con Wasteland 3 En primer lugar, tenemos varios niveles de dificultad como podemos irnos de vacaciones aquí a Wasteland dificultad de combate sencilla o sea, esto debe ser, nada, pegar un tiro y matar al enemigo tenemos un modo principiante también bastante sencillo el habitante del erial que sería pues un modo normal para jugadores nuevos y expertos que quieren vivir la experiencia del páramo tal y como es un apocalipsis duro pero justo tenemos el modo ranger para expertos en juegos de estrategia y tenemos el capullo supremo para los más duros de todos y una pesadilla extenuante y brutal que tiene la dificultad de combate extrema y fuego amigo después también si queremos pues podemos hacer pues que que tenga ajustes personalizados de dificultad nosotros vamos a jugar pues en el modo normal y vamos a seleccionar esta dificultad y comenzamos la pantalla de carga y comienza Wasteland 3 todo monstruo fue primero un hombre It's been a roof few years for the desert rangers when the world ended they tried to bring some order to what was left of Arizona but then the Cochise AI woke up y se encontrían en una lucha a la muerte de su armadura de su robot. En el final, tuvieron que nube su propia base para matar la verdadera cosa por bien. Ha sido muy difícil desde luego. Luego, los rangers escucharon de Mabella llamándose el Patriarch. Dijo que él vivía Colorado, pero sus hijos estaban tratando de detenerlo de él. Y si los rangers vinieron a ponerlo en su lugar, le daba arizona toda la comida y los alimentos que necesitaban para reestructurarse y sobrevivir. ¡Gracias! ¡Gracias, Major! No es una manera que estamos pasando por eso. 10-4, Cody. El equipo reportó una rutina alternativa a través de un bosque cruzado. Findla. Copy. Bueno. Reluctantes, como son los rangers, para interferir en las escuelas de familiares. No estaban realmente en una posición para decir no. Nuestras rutinas alrededor de ese bosque en el barrio. ¡Scouts! Vean el aire y nos llevan a través. ¡Sí, señor! Así que el Brass y el equipo de Ranger de Novembro cruzan a través de los Rockies. Bueno, esta es la cinemática un poquito larga, pero... es... la introducción para... la introducción perfecta para el juego. Ok, Major. All good. Come ahead. Set! Roger! No. No! 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 Si se advierte una cosa, la calidad del vídeo es un poquito baja, creo que podría ser un poquito más alta porque pixela bastante, no sé si es algo relativo a la versión de Linux, o si es así, yo opto más por lo segundo, pero pienso que podría tener un poquito más de calidad. Bueno, pues nada, tras esta introducción, comienza el juego. Y aquí tenemos la pantalla de selección de personajes, hay una serie de personajes que vienen ya predefinidos y como podéis ver, pues se juega por parejas, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, pues esta pareja de Rangers jóvenes, amantes y rivales desde que se unieron a los Rangers, la competitividad entre Yuri y Spence les lleva a enfrentarse al peligro y alcanzar la excelencia. Tenemos amantes Punk, también, las emociones, el masacre y el desparrame son el aliento vital de estos amantes del Punk desafortunados que pelearon hasta escapar de la secta en la que se criaron. Padre e hija, desde que murió su mujer, William ha sido una máquina de matar que casi no ha articulado palabra. Su hija, Litzin, es la única que habla y mata algo. Mentor y aprendiz, mercenarios que sirvieron a las órdenes de comandantes buenos y malos. Esta vez esperan luchar por personas que no les harán hacer cosas horribles. Genios, que bueno, estos son los típicos frikis, por lo que estuve viendo antes. Frikis de la ciencia que se enamoraron, aunque les cuesta socializar con desconocidos. Son cariñosos entre sí, siempre con bromas internas que solo ellos comprenden. O sea, seguro que son linuxeros como nosotros y hacen bromas con Sudo y cosas por el estilo. A ver, genios. Y volvemos entonces a los Rangers jóvenes otra vez. Ya dio la vuelta y bueno, pues si os fijáis aquí, tanto a la izquierda como a la derecha, tenemos las capacidades, habilidades de cada uno. Incluso pues tenemos la posibilidad de crear nuestro propio personaje. Podemos cambiar apariencias, ponerle diferentes armas, atributos, habilidades. Pero nosotros vamos a jugar con algo preestablecido ya, para evitar complicarnos la vida. Y bueno, pues ya que estos son los primeros que salen, pues van a ser los primeros en ser elegidos. Ya me salía la palabra. Y bueno, pues esto ya sería el aspecto del juego, que como podéis ver es muy bueno, desde una perspectiva isométrica. Y bueno, pues ahora tenemos que resistir aquí al combate. Está ahora el enemigo en su turno. Está atacándonos y bueno, batallándonos completamente. Y bueno, pues ahora le toca a nuestros chicos atacar. Y bueno, pues lo que tenemos que hacer básicamente es resistir hasta que esta persona que está aquí, pues abra esto y consiga activar este cañón. De vez en cuando nos salen este tipo de tips, que nos indican un poquito cómo funciona el juego, cómo son las mecánicas del juego. Vale, bueno, pues nada, tenemos aquí a nuestro primer personaje, que es Yuri. Y bueno, pues porta una ametralladora. Bueno, una semiautomática. Y nada, pues vamos a decirle que ataque, por ejemplo, pues a alguno de estos. A ver que uno que tenga aquí, por ejemplo, un 95% de acierto. Le damos. Y lo deja casi muerto. Y tenemos la oportunidad de hacer un segundo disparo con los puntos de acción, que es lo que nos indica. Utilizamos ahora los puntos de acción que tenemos para acabar de rematar a este. Y nos queda aquí, pues, un pequeño movimiento. Estamos aquí a cubierto. Vamos a continuar con estos pocos puntos que quedan. Y le vamos a decir que se quede defendiendo. Ahí se queda defendiendo. Y le toca el turno, pues, a este segundo. A este segundo personaje nuestro. Bueno, nos habla aquí un poquito del movimiento que tenemos permitido. No tenemos por qué disparar desde donde estamos. Podemos movernos y ponernos, por ejemplo, a cubierto desde otro lugar. Nos vamos a ir, por ejemplo, pues aquí. Y desde aquí vamos a intentar a atacar a alguno de estos. 66%, 66%. Nada, hemos fallado. Y no tenemos más puntos de ataque. Vamos entonces a cubrirnos con lo poco que nos queda. Y problemas. Viene, pues, una arañita mecánica de estas. Que seguro que nos va a poner las cosas bastante más difíciles de lo que las teníamos. Nos está machacando bien. Bien, bien. Tenemos que seguir aguantando. Probablemente un turno más hasta que consiga, pues, arreglar este cañón. Que suponemos, pues, que se cargará la araña, ¿vale? Podemos alejar y acercar la cámara con la rueda de ratón. Incluso podemos, si pulsamos el botón central del ratón, girar la cámara. De forma que, bueno, pues, busquemos una perspectiva que nos permita ver mejor, pues, los diferentes elementos del escenario, los enemigos y demás. 45%, 55%, 55%, 55%, 55%. Están todos más o menos igual. Y este lo tenemos a 54%. Vamos a atacar, por ejemplo, pues, este mismo. Hemos hecho un poquito de pupa. Tan solo un poquito. Vamos a hacer que se cubra antes de que se nos acaben los puntos de ataque. Y volvemos a disparar. Vamos a rematar a este. Hemos fallado de nuevo. Cago en la leche. Y perdón por el lenguaje. Y uno menos. Vamos, entonces, a decirle que se cubra. Y poco a poco están machacándonos aquí. Bueno, está claro que es lo que va a pasar. Que nos vamos a quedar aquí solos nosotros. Y, bueno, pues, nada. Tenemos aquí el turno. Podemos escoger la torreta del vehículo. La escogemos. Y la vamos a utilizar, pues, obviamente, pues, contra este. ¡Hala! Se acabó el problema. No sé si queda algún enemigo por machacar. Veo que sí. Recargamos. Y se nos han acabado los puntos de ataque. Por lo que vamos a decirle que se cubra. Y pasamos al siguiente personaje. Vamos a ver si, por ejemplo, pues, si nos ponemos... Pues yo qué sé. Aquí detrás. Nos dará para atacar. Probaremos. Nos movemos. Y flanqueamos aquí a este. Pero está fuera de nuestro rango. Pues nada, tenemos que cubrirnos. Bueno, ya estamos cubiertos. No nos da para movernos a un sitio donde tengamos una mejor cobertura. Nos vamos a quedar ahí. Y podemos emboscar. Esto no lo había visto aún. Prepara un ataque que se activará durante el siguiente turno del enemigo. Usa todos los PA restantes ganando un 5% de tasa de acierto por cada PA adicional gastado. Bueno, pues lo vamos a probar, aunque realmente ahora no haría mucha falta. Está atacando nuestra torreta. Y bueno, pues... Aquí se acaba nuestro turno. ¡Vamos aquí! Escucha. Si quieres vivir por esto, tenemos que sacar a los tajos con el lanzador de roca en la caja. Cada uno encontrará nuestro propio camino arriba y encontrarlos de frente y de vuelta. ¿Lo entendiste? Muy bien, entendido. Vale, lo pillamos. Ahora no es el tiempo para atitud, rangers. Recuerda, Arizona está dependiendo de nosotros. No hay que ir aquí. No hay que ir de vuelta. Muy bien. Vale, salga. Bueno, pues nada. Tenemos que buscar un camino para volver a encontrarnos con él. ¡Ja, ja, ja! ¡Vale a esos doodlebugs! ¡Ran! ¡Vale, cousins! ¡No les dejan que se despeñarse! ¡Los mantén juntos mientras relojo la arma de roca. ¡No les dejan que se despeñarse! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, hombre, me encanta esto! Vale. Bueno, pues nada. Podemos escoger con el espacio a ambos jugadores. O también si queremos, pues podemos hacer una selección alrededor de él y mover los dos a la vez. ¿Vale? Tenemos la posibilidad de recoger objetos del entorno. Aquí, bueno, pues tejido muscular. Esto no lo vamos a llevar. Vamos entonces por aquí, por ejemplo. Podemos saquear directamente una colilla. No sé si nos vale para nada. Lo único para vender, por lo que estoy viendo aquí. Esto lo podemos dejar. Sí, esto, estas cosas todas que vemos por aquí son todas las bolsas que hay en la zona en la que estamos. Esto nos facilita mucho al no tener que andar de paseo de un lado a otro. Viendo, pues, lo que hay en cada uno de los sacos. Vamos a ver, por ejemplo, pues aquí. Aquí, chatarra. Más chatarra. Chatarra y a punta bala. Y nada. Nos vamos entonces. Nos seguimos moviendo por el entorno. Poquito a poquito, como veis. Bueno, pues... Es el típico juego de rol. O estrategia, en este caso por turnos. Este lo está flipando él aquí. Y nada. Le vamos a pegar un pequeño susto antes de nada. Para que deje de tocar el... ...de incordiar. Que si no tenemos que pelearnos. Si nosotros atacamos primero... ...pues, obviamente, tenemos ventaja. Hola, a este se lo han cargado ya. Seguimos moviendo. Por el escenario. Encontramos, bueno, pues diversos objetos en el escenario. En este caso un cadáver. En el que te puede proporcionar información... ...o objetos para nuestro inventario. Y bueno, pues nada. Una cosa, hablando de inventarios. Podemos, por supuesto, visitar nuestro inventario. Tenemos aquí, por ejemplo, todos los objetos que hemos... ...que hemos ido recolectando poco a poco. Y bueno, por supuesto, bueno, pues los diversos elementos que disponemos. En este caso, bueno, pues un... ...un rifle de asalto. Y bueno, pues unas inyecciones para... ...en caso de que nos hieran. Este sería nuestro otro personaje. Puede llevar incluso amuletos. Y por ahora no tenemos ninguna ropa así especial. Luego por aquí... ...estarían, pues, los diversos atributos que vamos consiguiendo... ...a medida que vayamos jugando. Estos atributos, como podéis ver... ...pues recuerdan muchísimo esos dibujitos a los de Fallout. Pero bueno, para quien diga que esto es una copia de Fallout... ...pues no, es al revés, ¿vale? Fallout es una copia de este videojuego. Aquí estarían nuestras habilidades. Nuestras ventajas. Que, bueno, pues también podemos ir mejorando. El mapa donde estamos. El registro de misión, ¿vale? Aquí estaríamos, bueno, pues... ...con la misión principal que tenemos por ahora. Y la reputación que vamos adquiriendo. Nos seguimos moviendo por el mapa. Aquí tenemos otro cadáver más. Y vamos entrando poquito a poquito... ...en esta zona. Y aquí parece que están amenazando a... ...a uno de los nuestros. ¡F***! ¡Sos amigos están aquí! ¡Ok, Hotlanders! ¡Lleguen tus armas y ella no muere! ¿Verdad? Bueno, pues nada. Aquí podemos tomar diversas... ...diversas decisiones. Y bueno, como veis, pues hay algunas... ...pues que no podemos realizar... ...porque no tenemos los puntos necesarios para ello. ¿Vale? Vamos a preguntar. Y bueno, pues nada. Tenemos aquí una opción que nos da la resistencia que tenemos... ...que es la única forma que tienes de salvar el pellejo... ...así que piérdete ahora que aún puedes. Pues nada. Se pira. Y conseguimos salvarle la vida aquí a... ...a este soldado. Vamos a echarle un ojo. Vamos a echarle un ojo. Tom, cuando te encontras a él. ¡Ok! ¡Soy guardar tu arco! ¡Este cuidado! Vale, bueno, pues nada. Vamos a investigar un poquito por aquí... ...a ver qué es lo que nos encontramos. Saqueamos munición. Aquí tenemos varias cosas. Ah, yo, mamá y no hay mucho por decir adiós, Jodi, pal. Así que vamos a poner esto en tu pie antes de ir en la mañana. Solo queremos que te vayamos a ver cómo orgullos somos de ti. Y que nos estarán pregando por tu vuelvo. No te preocupes por nosotros. No te preocupes por nosotros. No te preocupes. 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 Vale, parece que los Dorsey no llevan acampados aquí mucho tiempo. Seguro que sabían que ibas a venir. Vamos a girar un poquito la pantalla. Bueno, pues nada. Parece que tenemos otra pelea en ciernes. Bueno, pues habréis notado que ha habido aquí un pequeño extraño en lo que es la grabación del vídeo. Y es que, bueno, básicamente cometí un error en la partida. Y, bueno, pues nada. Decido volver a cargarla y empezar de nuevo. Y, bueno, pues nada. Vamos a buscar una posición aquí que nos permita atacar a toda esta peña. Por ejemplo, nos vamos a quedar aquí agachaditos donde no nos vean. Y, por ejemplo, bueno, vamos a llevar a este otro jugador a otra posición. Por ejemplo, pues por aquí. También nos vamos a agachar. Y vamos a montar un poquito de escándalo. A ver si nos deja. Comienza el combate. Y aquí tenemos, bueno, pues nos indica un poquito cómo cubrirnos. Como en todos los juegos de estrategia. Dos tipos de cobertura. Según el objeto o piedra o árbol al que nos arrimemos. Pues tendremos cobertura total o media cobertura. También tenemos la posibilidad de flanquear. O sea, tenemos que buscar, pues, el punto desde el que mejor poder disparar a nuestros enemigos. Y nos vamos a poner, por ejemplo, pues aquí. Que tenemos una mejor cobertura. Y atacar a este enemigo que tenemos por aquí más cerca. Nos vamos ahora con Spence. Y vamos a buscar, pues, por ejemplo, cargarnos a este que ya está medio muerto. Aunque no sé si dejarlo, pues, realmente. Está fuera de rango. Este está bloqueado. Este está fuera de rango. Nos vamos a mover aquí, a esta posición. Y nos vamos a preparar para el siguiente ataque. Estos ya están medio muertos. Están ardiendo. Podemos atacar no solo con nuestras armas. También podemos utilizar los golpes. Y ahora, por ejemplo, pues, podemos atacar aquí a este otro con nuestro arma. Y buscar, pues, el próximo ataque. Vamos a utilizar, entonces, aquí... 91, 91. Uno menos. Y ya solo nos queda un enemigo por cargarnos. Nos vamos a quedar aquí, en este sitio, que nos quedamos muy bien. Y esperamos a que... A que el enemigo se mueva de la posición. No tenemos visión. Nos vamos, entonces, aquí. Y atacamos a este. Y, bueno, pues, nada. Se ha acabado. Esta lucha. Bueno, pues, parece que la jefa está en problemas. Vamos aquí a... A recoger lo que... Lo que encontremos. Municiones. Un coche de Hot Wheels. Una llave de secuestrador de rehenes. Equipo para heridas. Objeto, úsalo. Un equipo de instrumentos médicos diseñados para el tratamiento quirúrgico y heridas graves. Úsalo para curar cualquier herida que tenga el personaje objetivo. Vale. Bueno, pues, nada. Nos movemos. Ya hemos recogido todas las cosas que podíamos haber recogido. Y continuamos. Poco a poco. Aquí tenemos una caja médica. Estamos de vida bastante bien, por lo que no nos vamos a hacer nada. Vamos a ver qué es lo que hay aquí. Una granada de fragmentación. Que podemos, por ejemplo, pues... Mejora tu equipo. Mejora tu equipo. Ponte este nuevo equipamiento. Selecciona un retrato cerca de la parte superior de la pantalla del inventario para elegir un Ranger o pulsa Tab. Después, haz clic izquierdo y arrastra el objeto desde tu inventario a la ranura del equipamiento del personaje o haz clic o doble clic para equiparlo al instante. Bueno, supongo que se refiere, pues, a esta granada, que podemos equiparla aquí. Y, pues, nuestra compañera, por ejemplo, pues, también puede equipar esto. Vale. Cerramos. Y continuamos. Seleccionamos a ambos jugadores. Y nos movemos. Jesús. ¡Vale! Vale. Bueno. Uf. Hay un bicho de estos chungos aquí. Vamos a movernos, por ejemplo, pues, con detección enemiga. Pero hay un robot enorme ahí delante. Por suerte, todavía no nos ha visto. Mantener fuera de su rango de detección para pasar desapercibidos. Puedes conseguir el primer turno en combate si atacas al enemigo antes de que él te vea. Sin embargo, no sabes bien la paliza que te daría ese robot ahora mismo. Vale. Vale. Bueno, pues nada. Tendremos que ir con cuidadito. Que no nos vean. No podemos, no tenemos nivel de mecánica. Y aquí hay un ordenador. Esta pantalla del ordenador pone red de defensa automatizada a EGIS. Estado a punto. Introduzca un comando. Cosa fríquen. No se cumplen los requisitos, pero... Desactivar defensas. Apartarse del ordenador. Bueno, pues nada. Desactivamos las defensas. La pantalla pone red de defensa desconectada. Se requiere la autorización del administrador del sistema para el reinicio. Vale. Ok. Bueno, pues nada. Ostras, no había visto esto. Había aquí una torreta. Ok. Bueno. Supongo que deberíamos ir por aquí, por la parte de abajo. Ir moviéndonos poco a poco. Que no nos vean. Yo pensé que esto era... Pues que estaba elitrificado. Y si lo pisábamos, pues nos manchacaba. Pero veo que... Que no. Que es para mover esta torre. Vamos a mover por aquí rápidamente. Antes de que se vuelva a mover el robot. Y esta puerta está cerrada. Y veo que está conectada a este generador. Vamos a activarlo. Vale. Hay objetos escondidos. ¿Y esto qué es? Desactivar explosivo. No tenemos capacidad de desactivar. Y con este supongo que tampoco. No. Pues ahora vamos a intentar... Coger esto por aquí. Pistola rotativa revólver. Pinchos. Y una granada de humo. Pillamos todo. Y vamos a ver... Si... Nuestra personaje... Se puede beneficiar. 16-20 de daño. 28-33 de daño. Requiere armas pequeñas 2. Pero no podemos ponerlo. No lo podemos equipar aún. Por desgracia. Lo que sí podemos hacer es... No. No lo podemos hacer. Pues nada. Nos lo guardamos para luego. Vamos moviendo por aquí para arriba. Vamos a hacer... Alejar un poquito la cámara. Pato de conejo. Te dará suerte. Quizás no tanta... Al conejo. Tase de críticos... 33%. Hoja de inscripción. Apúntate a bate royal de gallinas. Bueno. No nos vamos a poner aquí a hora de ver las notas. Porque si no... Nos pueden dar aquí... Nos pueden dar aquí las del pulpo. Vamos a ver... Mucha munición. Seguimos moviéndonos poquito a poco. Aquí tenemos caja médica. Aquí tenemos caja médica. Equipo para heridas. Aguja hipodérmica. Y nitropincho. ¿Qué es esto? Nitropincho. Los miembros incapacitados del grupo no tienen por qué seguir tirados en el suelo. Todo lo que necesitan es un nitropincho. Un amigo y una eyección rápida en el corazón. Escuadrón. Sirve para revivir a todos los miembros del escuadrón incapacitados. Vale. Ok. Muy bien. Células de energía. Y... Y ya no hay nada más por aquí. Bueno, si hay una puerta... Supongo que aquí detrás habrá... Habrá jaleo. Bueno, pues nada. Vamos a ver qué es lo que pasa. Al otro lado de la puerta se pueden oír voces bruscas, risa y cohetes. Abrimos la puerta o la dejamos cerrada. Obviamente la vamos a abrir. Bastantes enemigos. Y aquí tenemos al que está lanzando los cohetes a la peña que nos ha machacado antes a todos los rangers. Es guapo, ¿eh? Muy bien, bueno, ¿quién es Herastus? Mi gran hermano. Él hubiera gustado tomar una pieza de ti. Pero eso está bien. Le traigo una más tarde. Vale. Podríamos tener más respuestas, pero no cumplimos requisitos. Combate a cuerpo tampoco. ¿Quién coño sois? ¿Quién coño, tú? El dores es el harbinos delusio. El de la madre de la vie. Y el principio de la nueva. Y todo начинаo aquí, te prensa, chico, ¿qué le decís? El dores es el de todo, ¿qué le decís a todo? Bueno, es un poco bestia esto, ¿no? Un poco gore. Muy bien. Bueno, pues parece que comienza el jaleo. Combate iniciado. Hay bastantes barriles. Supongo que podemos aprovecharnos de ellos. Y bueno, pues nada, vamos a buscar posiciones. Este ya está a descubierto. Podemos, por ejemplo, atacar el 95%. A ver. Vamos a atacar, por ejemplo, pues aquí a este, disparándole a este tanque. Y a este otro. Y así, poquito a poquito, nos podemos quedar aquí. Y ahora podemos hacer lo propio, pues con este otro tanque, aunque me parece que no... No quería de mucho, pero bueno, vamos a probar. Vamos a ver, aún nos queda movimiento más. Y podríamos utilizarlo, pues con este, o con este, pero no tenemos suficientes peas. Vamos a aprovecharlo entonces con este. No tenemos suficientes peas. Entonces casi es mejor que nos quedemos aquí esperando. Bueno, como podéis escuchar, se escucha música de fondo. Bastante adecuada desde mi punto de vista. Y le da un armentillo bastante guay al juego. Podemos probar. No sé si es posible probar. Otro tipo de arma. Atacar. Recargar. Lanzar, por ejemplo, pues una granada de fragmentación. A ver si es posible lanzarla. Y así cargarnos, pues por ejemplo, pues a los tres a la vez. A ver. Ahí está. Muy bien. Simplemente pues. Ahora vamos a quedarnos aquí esperando. A este no le podemos dar. Por lo tanto, bueno, seguiremos esperándolo también. Muy bien. Bueno, pues nada. Vamos a mover aquí a Yuri. Y vamos a ver si somos capaces de atacar a algún personaje por aquí. Pero estoy viendo que no. No me quedaría cubierto si ataco desde aquí. Entonces casi que prefiero esperarlos. Y con Spence vamos a ver si somos capaces de acabar con este que nos queda aquí ardiendo. Y seguir esperando también. Aunque podríamos buscar una posición un poquito mejor que esta. Pues por ejemplo, pues aquí. A ver. Bueno, no sé si queda alguno más. ¿Dónde? Ah, no me está vivo. Vale. Pues nada. Acabamos con ellos. Ok. Bueno, pues parece que hemos subido también de nivel. Parece que dando la letra K podemos ir a nuestra ventana de habilidades. Donde podremos mejorar. Como estoy viendo aquí, bueno, pues tenemos tres puntos restantes que podemos utilizar. Podemos modificar arma, resistencia. Vamos a darle un puntito de resistencia. Por ejemplo, pues otro de primeros auxilios que siempre viene bien. Liderazgo. Lame culo. Ostroike. Supervivencia. Mejora tu habilidad para evitar los peligros del mapa. Reparar tostadoras rotas. Qué bien. Modificación de armadura mecánica. Reparar vehículos generadores. Cosas frikis. Te permite piratear. Esto me gusta. Vale. Vale. Ok. Pues tenemos las tres escogidas. Los confirmamos. Volvemos a darle acá. Que nos queda por mejorar aquí a Spence. Pelea. Primeros auxilios. Dos armas pequeñas. Bueno, ya que tiene una pistola, pues le vamos a dar uno más. Armas automáticas. Armas grandes. Combate cuerpo a cuerpo. Rifles de francotirador. Cienza rara. Explosivo. Sigilo. Podríamos también darle un poquitín de sigilo. Y uno de apertura. Que no estaría mal para abrir puertas. Confirmamos. Y nada. Ya tenemos aquí mejorados a nuestros personajes. Aro para la nariz. Basto. Vamos a coger esto y esto. Esto. Foto por aroiz. No sé para qué puede valer esto. Supongo que para vender. Lo único. Pañuelo viejo. Precio 10. A ver si se pueden vender todas estas chorradas que estoy cogiendo. Requiere explosivos. Uno. Vale. Bueno, pues nada. Nos vamos a mover hasta aquí adelante. Aquí. Hay. Una caja médica. Con equipo médico. Aquí hay una caja de munición. Y mayor verá Prasad. El vapor del aliento de la comandante Prasad se escapa entre sus dientes apretados. Sus tripas se derraman a través de sus dedos ensangrentados. Primeros auxilios. Está claro que se encuentran en un estado de shock. Es increíble que siga consciente. Buena trabajo de terminando con esa compañía del maldito. ¿Habéis encontrado otros sobrevivientes? Belle es un buen niño. Gracias. Lo hiciste bien. Ahora... Estoy llorando todo el papel. Tenemos que ir a la Colorado Springs. Establezco una deudación en la base de Peterson. Supportar el Patriarch. No importa lo que. Lo hacemos. Y el Patriarch envía ayuda a los rancos de Arizona. No. Y los rancos están malditos. Y eso me llevó a los órganos secretos. Solo yo. Los de los de General Woodson. Cuando nos escuchamos de los Patriarches, General Woodson envió un equipo de equipo avanzado a Colorado, led por Angela... ...dead. Pero ellos se quedaron en la escala. Bueno, tenemos aquí respuestas a Tutiplen. Seguro que en cuanto acabe de hablar, se va a morir. No, no... No es más. Él es el líder de Colorado. Él es ríjito. Y... Él está dispostando de contar con la comida y al asesoros con Arizona en exchange for a little firepower so we better not mess this up part of the ranger squad that took down base Cochise 20 years ago almost died on a mission in California but she found her way home I can't believe they didn't tell you about her in training give me a second catch my breath and we can go it doesn't matter how bad my wounds are we can't stay here well, it's true that it's a polvo for what I'm reading here below first auxilio is to give me a eutanasia this will help you, it may be a little mareaded kill her, let her die commander, when I tell you respect you, you are dying tendrás que afrontarlo como una ranger ayudarlo a levantarse muy bien, no se puede ayudar a levantar porque se le han desparramado los intestinos y se muere bueno, nada, le hemos forzado a morirse ahí tristemente bueno, ¿qué se le va a hacer? vamos a ver tenemos aquí varias cosas que podemos coger y que seguramente nos viene genial y nada, nos sacamos todo obviamente nos vamos de aquí y le echamos un ojillo a todas estas cosas que hemos conseguido que seguramente alguna nos va a venir genial vamos a ir con Yuri Yuri seguro que puede utilizar esto rifle del ejército 8-9 de daño y el que tiene actualmente es risk bucket 6 o 7 daño de nivel 1 munición de 7,62 milímetros y este munición de 7,62 milímetros vale, este es mejor vamos a dar entonces mejor este este rifle y armadura de explorador diseñada con la protección del enemigo más peligroso del colorado el frío bueno, pues nada vamos a ponerle por ejemplo la armadura aquí al Yuri y pantalones de explorador ofrece una protección balística moderada pero lo más importante es que no te rebalarás sobre hielo pues blindaje más 1 esto que le daba blindaje más 3 se lo vamos a poner también aquí a nuestra compañera que no hace falta por lo que veo el inventario es compartido le ponemos unos pantalones para que no tenga tanto frío ahí en sus partes y bueno pues no sé si se le puede dar aquí a a utilizar una ametralladora si se puede por lo que estoy viendo y a este se le puede dar una pistola muy bien lo que pasa es que pone requiere armas pequeñas 2 cosa que no tenemos y al no tenerlos pues tenemos una tasa de de fallos muy muy grandes por lo tanto no nos conviene utilizarlas bueno pues nada mapa ventajas registro en la misión asumimos el mando tras la muerte de la comandante Vera Prasar la misión es la misma contactar con el patriarca establecer una nueva isla central y enviar los suministros a Arizona por el camino deberíamos estar pendientes de Angela Death llega hasta el patriarca si no queremos morir congelados necesitaremos un vehículo para ir a Colorado Springs seguirá funcionando alguno de estos vehículos abandonados de los Dorsey pues nada vamos a echar un ojo a ver qué es lo que nos encontramos por aquí vamos a ver aquí si encontramos algo interesante una caja médica con más suministros y un alijo de drogas que bien un par de jeringuillas usala para sentirte en la cresta de la ola tu madre no te volverá a mirar a la cara obtienes un más 8 de armadura durante 36 turnos pero sufrirás un 10% de evasión durante los siguientes 720 turnos Dios mío y vale le doy aquí al botón antes de ver lo que era extraña jeringa llena de un líquido azul seguramente con sabor a mora tiempo líquido úsala para sentirte en la cresta de la ola vale este es el de antes una jeringa rara llena de un líquido más o menos amarillo mierda de la buena para el cuerpo cuando te faltan vitaminas úsala para sentirte en la cresta de la ola tu madre bueno está claro que bueno son dos tipos de droga que bueno van a amplificar amplificar nuestra nuestras cualidades pero a cambio pues nos van a machacar con otras comandante Tom es un gato cohete a medida que os acercáis veis que el gato tiene una chapa de identificación en vez de un collar y en ella luce el nombre de Tom ven gatito te cogeremos sacar los cigarrillos de Judith Bell y mostrárselos al gato susurrador de animales no se cumplen los requisitos bueno pues lo vamos a mostrar al gato Tom desciende por el árbol con ganas de un cigarro vale un gato que fuma increíble ahora ya tenemos un gato el comandante Gatunotón os mira con atención y luego mueve la cola con expectación rima y todo te mereces que te rasquen detrás de las orejas comandante Gatunotón rechazar tu servicio como raña ya era terminado el comandante Gatunotón ahora de volver a casa ahora de volver a a la misión ranger bueno pues nada le vamos a rascar un poquito y bueno pues no sé si este gato nos va nos va a ayudar supongo que sí seguramente pues atacará a nuestros enemigos hey Jerry little brother how goes that deluge of blood you dry gotch them hotlanders yet Erastus Jerry's dead they killed him gunned him down like a dog what no no if I ever catch who did this there dead dead every last one of them dead you hear me my brother will be avenged well pues está muy bien todo esto de la radio y las interpretaciones de los de los actores del juego la verdad están muy muy curradas vamos a ir poquito a poquito y aquí bueno pues hay un vehículo que supongo que será nos vendrá de maravilla para movernos a donde nos dicen pero seguramente pues nos encontremos nodillos de cristal arma de pelea requiere pelea 2 a ver si podemos darle esto tenemos pelea 2 vale pues se la podemos poner aquí correcto y ahora pues supongo que ya podremos hacernos cargo de este vehículo bueno pues nada esta sería nuestra primera misión de wasteland 3 y como veis pues el juego merece mucho mucho la pena está claro que que bueno pues se sigue manteniendo el nivel ya la segunda parte de wasteland 2 estaba había sido un juego que bueno pues ahí había conseguido un éxito bastante notable y bueno creo yo que merecidamente y nada tenemos aquí una pantalla de carga las pantallas de carga a mi juicio pues tardan bastante teniendo en cuenta que bueno pues tampoco es que tengamos aquí una calidad gráfica abrumadora está bastante bien para ser el tipo de juego que es pero tampoco es algo excesivo y bueno pues nada hemos llegado aquí al final de la misión cuando hay 50 cold logic dice que debería que te descanse que no hay suficiente de ustedes para hacer el trabajo de la mano pero esa dorsey ambush fue mi culpa y te más que explicaciones y apologies así aquí algo más tangible los Dorseys no solo atacaron a ti atacaron a mi ciudad este estaba tratando de quemar nuestro cárcel si quieres una venganza por lo que se ha hecho a ti él es tuyo si insistas que agradable muy bien si señor gracias gracias ha estado demasiado duraz que he tratado con mis problemas en el ad además de esta base y la ayuda que te prometí a tu general te daré los recursos para retorar tu fuerza al total reclutamiento entrenamiento y equipamiento No es suficiente, lo sé. Los hombres y mujeres que has perdido nunca pueden ser reemplazados, pero es lo que puedo darte. Espero que lo acepten. Tengo su culpa, entonces nos la debe de nuestros suministros y deje que no marchemos. Bueno, lo primero va a estar aquí, los primeros auxilios. Mis manos no se mueven. No hay nada malo conmigo. Y si te digas que hay, te voy a volver a la zona de la mano, ¿me entiendes? No te cuides preguntar cosas que no te preocupes. Y te answer la pregunta. ¿Vas a aceptar mi oferta? ¿Vas a aceptar mi oferta? ¿Vas a aceptar mi oferta? Estoy feliz de encontrar que te encuentras tan... ...amendable. Espero que eso significa que vamos a ir. Ahora... Introducciones. Mi nombre es Saul Buchanan. Me da Colorado. Aunque te encuentras algunos que no te acuerdas. Esta base es tu nueva casa. Desde aquí, te ayudará a mi gente. Y, más importante, hacer el trabajo que te traigo aquí para hacer. Ahora... ¿Sí, Joe? Perdón, Patriarca. Es... Daisy. ¿Un update sobre el Garden de los Dioses? Bien. Lo siento, Rangers. Todavía estoy haciendo fuego. Dos de mis mejores están esperando por ti dentro. Darius Kwan, de los Marshalos. Y mi viejo amigo, Sergei Gritsky. ¡Vale a los verlos! Voy a estar aquí cuando estén aquí. Bueno, señores. Pues nada. Aquí... Creo que realmente es donde... Donde comenzaría la... La partida de verdad. Eh... Porque bueno, lo de antes... Pues obviamente era un... Un calentamiento... Más que nada para... Hacernos con los controles del juego... La mecánica y demás. Y bueno, pues... Pienso yo que para... Que os hagáis una pequeña idea de cómo es el juego. Y de qué es lo que os vais a encontrar en él. Pues... Creo que... Que está bastante bien. Y... Nada. Bueno, pues... Lo vamos a dejar por aquí. Eh... Volvemos una vez más a... A darle las gracias a nuestro amigo Chema. Por facilitarnos... Su copia del juego. Para poder realizar este... Este vídeo. Y... Nada. Esperemos que... Que os haya gustado este Wasteland 3. Eh... Eh... A mí personalmente... Bueno, pues... Este tipo de juegos de... De turnos. Tanto de estrategia... Como de rol. Me suelen gustar bastante. Por lo tanto... Bueno, pues... Ya me lo apunto. Para mi lista de deseados. Obviamente. Y... Y... Y bueno... Pues nada. Eh... Lo que se dice siempre. Eh... Tenéis un montón de enlaces ahí en la descripción del vídeo. De nuestros grupos de Telegram. De nuestros... Eh... Canales de Twitch y de Youtube. Por supuesto también de nuestras salas de... De Matrix y de Discord. Y... Eh... Como es lógico. Pues de nuestra página web. Que somos... Juegos en Linux.com. Vale. Si queréis estar al tanto de todas las noticias relacionadas con... Con los juegos en Linux. Eh... Pues... Eh... Qué mejor sitio. Eh... Por supuesto. Si os gusta el vídeo. Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Le tenéis que dar a like. Si os gusta el contenido de nuestro canal. Pues... Podéis suscribiros. Y... Marcad la campanilla. Para que os lleguen... Notificaciones. Cada vez que tengamos nuevo material. Y... Si queréis hacer cualquier tipo de comentario. Pues... Nada. Tenéis el sitio ahí abajo. Nosotros en cuanto lo leamos. Os vamos a contestar. Y... Aparte es algo que... Personalmente nos encanta. Vale. Y nada. Sin más. Eh... Nos despedimos. Y como siempre os decimos. Hasta la próxima. Chavales. Chao. Chao. Chao, chao, chao.